Y falla, ¿sabes? Ven aquí. Uy, uy, uy. Cuidado. Cuidado. Ten cuidado. Que... No me lo puedo creer. Toma, toma. A comer, a comer. Me quedé bokeado. GG. ¡Ira, ira, ira! ¡Uff! No me... GG. GG es... Algo me pasó. Madre mía. Bueno... Voy a por ti, Ivan. Ah, claro. Haz lo que puedas, pero voy a ir a por ti. ¿Dónde estás, Ivan? No te veo. ¿Más falso? Ivan se cayó. ¿Esto qué es? Te ayudo. ¿Es hielo esto? Sí. Nunca te lo dije, pero... La escopeta hace más daño que lo que tenías. Oye, ¿por qué tienes un arma ya tan pronto a empezar? No tengo nada. Sí, mira. Uy... Ahí no, ahí no voy. Vamos, cállate, cállate esto. Y... ¡Abajo! Venga, chao, Ivan. Vete con Dios. No me lo puedo creer. ¿Qué coño? Vienes. Toma. Uy, casi me caigo, tú. ¿Casi? Te caíste. Casi me caigo, ¿sabes? Tengo en el vacío. Ah, claro. Tengo en el vacío. GG. Uuuu. Chumanji. A ver. ¿Más hacker? Había que cogerse así el cuchillo. Vale. Este, dos, uno. Comenzamos. 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 Yo confío en ti. Hola. Hola, Ivan. Toma. ¿Pero qué me estás contando? Andé, vete a pasear. Lo siento, tío. ¡No! ¡Pero que me haces... ¡Uy! Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Uy, uy. Uy. Esto, esto se tienta un poco, un poco torcido. Sí. Bueno, ¿y tú qué tal? ¿De qué trabajas? Soy... No me lo puedo creer. ¡Vamos! No me lo puedo creer. ¡Victoria! A ver. Hola, buenas tardes. Este... Le comunico que va a perder, ¿ok? Ah, ¿Usted de qué puerto viene? ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Pero qué es eso! ¡Oh, my! ¡Oh, my God! No, tía. Si me supo. Creo que sí es igual, ¿eh? Después de... ¿Cuánto llevo sin subir? Un tiempo. Un mes. Un mes, eh. Un mes y cuatro días, eh. Ven aquí, perra. Ven aquí. Ven a hacer... ¿Cómo? Perdón. Get ready. Eh, vale, este... Todo el mundo vio que fue una casa. ¡Suerte! A ver. Suerte. Bueno, ¿y tú qué tal? ¡Uh, salto! ¿Sabes que fuiste el único que utilizó un arma en esta partida, no? Sí. ¡Me la jugué! Un lobo solitario. ¡No! ¡No! ¡Mierda! ¡Te digo algo! ¡Adiós! ¡Chao! ¡Se lo haré! ¡Y te voy a cavar chaval! ¡Entendé! ¡Ah! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Bueno! ¡Jajaja! ¡Ojo! ¡SALTO! ¡Eso es lo que... ¿Viste lo que te... Bueno, mi arma. Gracias por mi arma. Gracias, gracias. ¡No! No me lo puedo creer. Y justo todas caen lanzan a nada, ¿sabes? Ay, qué bueno Las físicas de este juego Yo tendría cuidado con esto, tío No, tío, pero Yo soy pacifista Yo era pacifista, tío Claro, claro, y yo soy millonario, ¿eh? Vale, este Ese es como la balanza de la vida, o sea, yo tengo un arma o no Tú pesas más y yo no No me lo puedo creer, oye, para Oye, ¿te estás? Qué buen chico ¿Por qué no tiran más armas? ¿Por qué? ¡Lol! ¡Hola! Ah, llegué Mi arma justo la que... Toma, atrás ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? ¿Pero qué? ¡Toma! ¡Estampada contra el suelo, crack!